En nuestra sección de emprendedores, queremos que conozca el esfuerzo de la familia Valladares, quienes decidieron hace un año y medio abrirle paso a esta marca, Los Hijos de la Tostada. Así como lo está viendo en imágenes, el emprendimiento nos ofrece variedad y deliciosas opciones de tostadas. Ellos iniciaron con las tostadas de plátano y con el tiempo se fueron uniendo las tostadas de papa y de yuca. A los dos nos gustan las tostadas, pero una vez platicando con la esposa de él, mi cuñada, en un evento que tuvieron un cumpleaños, dijo a ella, ¿y por qué no hacen tostadas? Dijo, para ofrecerlas en cumpleaños. Entonces nosotros dijimos, ah, sí, pero lo íbamos posponiendo. Pero un día me dice él, no, hagamos algo. Y de la nada llevó a casa a mi papá un ciento de plátanos, aceite, y en la cocina de mi mamá empezamos a hacer tostadas. Nos equivocamos, porque no sabíamos hacer tostadas de profesión. Él es licenciado en la administración de empresas y yo soy fisioterapeuta. Nada que ver, pero pues aprendimos y desaprendimos también muchas cosas. Y pues así fue como iniciamos, con las tostadas de plátano. En el camino ha sido que, bueno, nos hemos extendido, ¿verdad?, con otros dos productos, la papa y la yuca. Pero, ¿qué hace tan especial este producto? Le comento que los hijos de la tostada nos ofrecen tostadas saborizadas. Las cuales pueden llevar sabores como limón, chile limón, tocino barbacoa, queso cheddar, tostadas de plátano dulce e incluso el sabor lengua de fuego. Para los amantes del picante. Yo soy loco tostadas. Siempre me han encantado. Siempre andaba buscando a dónde comprarlas para que le colocaran su chilito, su limón. Pero lo que no me gustaba es que quedaban como aguaditas. Ya cuando uno le aplica el líquido ya se vuelven aguaditas. Eso es lo que no me gustaba. Entonces empezamos con este emprendimiento, pues vino la idea de, ¿por qué no hacer una tostada que ya vaya saborizada? Y que siempre tenga ese crocante. Entonces fue que ya empezamos con un sabor, luego con otro, etc. Bueno, actualmente nosotros tenemos tres especialidades. Lo que es el plátano, la papa y la yuca. Como dije, empezamos con dos sabores. Poco a poco fuimos adicionando sabores. Hay una lluvia de ideas, opiniones de los clientes, familiares. Hicimos pruebas, algunas pues tal vez no fueron bien recibidas. Es decir, tal vez el sabor no le gustaba. Así fuimos probando, probando. A la fecha llevamos nueve sabores de tostadas de planta. La producción es casi a diario. Cada proceso es realizado minuciosamente para ofrecer un producto fresco y de calidad. Si usted desea adquirirlas, puede contactarse a los números en pantalla y a sus redes sociales. Nosotros les vendimos el producto a un precio de mayorea. Ellos la revenden en diferentes clínicas, oficinas de gobierno, oficinas privadas. Si alguien tiene una casa que esté bien ubicada donde haya circulación de personas, es una oportunidad de tener ingreso. Así que estamos a la orden. Bueno, estamos en Instagram y en Facebook. En Instagram estamos como Tostadas Saborizadas y en Facebook como Los Hijos de la Tostada. Tenemos diferentes puntos de venta. Tenemos zonas de Merliot, Santa Tecla, Soya Pango. Igual, pueden hacer pedidos a nuestro número al 74-88-7723 y en pedidos ya. Desde hace dos semanas estamos ya en pedidos ya. Hay una serie de opciones, hay combos, hay individuales, es decir, y el producto le llega en media hora. Y sobre todo va muy fresco. Nosotros producimos cuatro o cinco veces por semana, es decir, se le garantiza que el producto sea fresco. Va en una bolsa de polipropileno, con su sticker, bien identificado. Y pues también lleva su fecha de elaboración y fecha de caducidad, que eso es bastante importante. Todo el proceso es difícil, nada bueno es fácil. Todo cuesta, pero vale la pena. Vale la pena cuando uno ya ve los frutos, ¿verdad? Lo más difícil quizás es dar el primer paso. Es la primera inversión y a veces, pues, con poquito podemos iniciar. Y pues que no se detengan. Hay muchas veces momentos en que uno baja un poco los brazos, pero no es motivo para detenerse, sino que es un motivo, pues, para inspirarnos y decir, sí podemos, sí vamos a solucionar estas dificultades. No hay algo que no podamos hacer con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y apoyándonos siempre con nuestra familia y con nuestros colaboradores. Así que si tienen una idea de negocio, lleven a cabo. El miedo es normal, es necesario porque nos impulsa, pero que eso no nos detenga. Estas deliciosas tostadas serán toda una sensación en sus próximos eventos. O disfrutarlas acompañados con la familia. Recuerde consumir local y apoyar a nuestros emprendedores y artesanos. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!